De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos empezando con el amor verdadero Con ese amor con mayúsculas Y vamos a ver en estos días Cómo nos va a ir cambiando la vida hermanos queridos Cómo, cómo nos va cambiando la vida Cada vez que nosotros hacemos vida Y amamos con el amor del Señor No con ese amor del mundo Ahí lo vamos a ir viendo ¿Y quién me ayuda? El Señor pues me ayuda con su palabra Él sabe que nosotros vamos a andar por caminos Para allá y para acá Y nos dice vamos Yo los amo, los quiero Y vengo a entregar mi vida Para que tú sigas Por el buen camino Para que no te desvíes Estoy a tu lado No tengas miedo Estoy ahí Fortaleciéndote Te muestro el camino Porque yo soy el camino Todo eso En esta palabra maravillosa del Señor Y estamos recordando Primera Corintios Que en algún mes del año pasado Antepasado Vimos en el Nuevo Testamento Y hoy día Estamos en Primera Corintios 13 Que el subtítulo es El amor cristiano Y tenemos El versículo 4 El amor Es paciente y bondadoso No tiene envidia Ni orgullo Ni arrogancia Palabra de Dios Palabra así tan simple Hermanos queridos Que pudiéramos poner ahí En el frigider O ahí en No sé Por los espejos En la pieza Que uno pone su recordatorio Así en un puntito Acordarme de esto Del otro Acordarme que el amor Es paciente Nada más En otro ladito Poner que es bondadoso Y cuando yo ande por ahí De repente Voy a perder la paciencia Me voy a alterar Y ahí yo veo Que dice El amor Es paciente Y bondadoso No tiene envidia Cuando yo vea Al otro Que tiene algo Me alegro Lo felicito Pero de corazón No Te felicito Pero algo más Lo habrá hecho Empieza el tiro El pelambre No podemos Sentir que a otra persona Le vaya bien Que tenga más que uno La envidia Hermanos queridos Nada Nada de envidia Todo lo contrario Que la envidia Por ahí Sale en algún lugarcito Que sirva de estímulo Para que yo Pueda hacer En mi forma En mi manera Tener A lo mejor Lo que yo tengo De envidia De otra persona No todos somos iguales Ni todos tenemos Lo mismo Hermanos queridos Cada uno Feliz y contento Con lo que yo voy logrando Y me voy superando Día a día Por lo tanto La envidia No va Ya Ni orgullo Ni arrogancia La envidia Es porque El otro tiene más Pero el orgullo Y la arrogancia Es porque yo Tengo más Que el otro No Si yo tengo Algo más Y puedo Lo comparto Y le digo Gracias a Dios Porque todo es gracia Todo es gracia Así que El orgullo No Yo no soy orgullosa Dicen por ahí Que cuando el señor Nos ve en buscar Un cuarto de hora Todavía Cuando estemos ahí En este traspaso Todavía está el orgullo Ahí Por ahí dice Cuando estás en el cajón Ahí va a estar El orgullo Todavía está adentro ¿Qué quiere decir eso? Nos decía un sacerdote En un retiro Que el orgullo Está vegado Vegado Y mientras más Digamos que no Es porque más somos Y no lo queremos Reconocer Así que Digámosle hoy día Al señor Gracias señor Ayúdame Ayúdame a ser paciente Ayúdame Saca el orgullo Saca mis vanidades Saca todo eso Hazme humilde Que el amor Es paciente Y bondadoso Y con esa arma Vamos a poder llevar A tantos Al camino del señor Así que señor Ayúdame a amar Con el amor Con el amor De a poco Te ganaste mi cariño De a poco Me mostraste Tú el camino De a poco Me fuiste Dando la vida De a poco Sanaste Tú mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy despierto De a poco De a poco Se me abrieron Los sentidos Y al niño Confió en ti Que estabas vivo Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Grilla en medio De las estrellas Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas De a poco De a poco Te ganaste Mi cariño De a poco Me mostraste Tú el camino De a poco Me fuiste Dando la vida De a poco Sanaste Mis heridas De a poco Me mostraste Un cielo abierto De a poco De a poco Descubrí Que estoy Despierto De a poco Se me abrieron Los sentidos Y al tiempo Descubrí Que estabas Vivo Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas Porque tú Vives en medio De las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla en medio De las estrellas De las estrellas En las risas De las estrellas Y te muestras De las estrellas Y tu luz Gracias.